Atención a estos consejos para quienes estén pensando en casarse. Futuros esposos, ¿saben ustedes qué son las capitulaciones? Les contamos en detalle. Son acuerdos para que cada quien administre sus recursos, aunque la verdad aquí en Colombia no son muy comunes. En el año 2018 se efectuaron 55.552 matrimonios a nivel nacional, de los cuales 3.833 parejas decidieron firmar capitulaciones. En el mapa, las ciudades donde más acuerdos se firmaron. En primer lugar, está Medellín, le sigue Bogotá y al final Cali. ¿Usted sabe qué son las capitulaciones matrimoniales? No, no sé. No, no señora. Las capitulaciones matrimoniales son acuerdos que realizan las parejas antes de contraer matrimonio católico o civil. Con ellas se busca que cada uno de los esposos administre sus propios bienes. Los futuros esposos podrán convenir antes de la formación de esa sociedad conyugal a través de las capitulaciones que bienes de los que no entrarían o de los que entrarían por ley quieren que formen o no formen parte de la verdad de la sociedad conyugal. Los bienes que entran en la sociedad conyugal pueden clasificarse en muebles como lo son los vehículos, los artefactos electrónicos, joyas y otros, e inmuebles como una casa o una finca. Asimismo, existen patrimonios que no entran en las capitulaciones. Lo que no ingresa es, digamos, en la sociedad conyugal, son aquellos bienes que se reciben mediante un legado, una donación o una herencia que se recibe por parte del cónyuge o la cónyuge. En 2018, solo el 7% de los matrimonios firmaron capitulaciones previamente, una cifra muy baja, según los expertos que aconsejan firmarlas para que en el caso de un eventual divorcio sea más fácil su proceso. Si uno ya tiene las capitulaciones matrimoniales firmadas, pues por lo menos ya tiene uno un alivio en desarrollo del matrimonio respecto de la parte económica y eso aligera. Lo importante es que cada cónyuge administre sus propios bienes, por un lado, y ahí verificar si hay prueba de amor.